Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Evidente y estos son los horóscopos de la semana del día 15 de julio hasta el día 21 de julio Que aquí les voy a dar tu número mágico, tu arcángel, el mensaje de tu arcángel, no de tu ángel, de tu arcángel Acuérdense que todos los nombres que terminan en él significan hijos de Dios Rafael, Miguel, Gabriel, Israel, todos los que terminan en él También les voy a dar su color y también les voy a dar sus predicciones de esta semana Para que se estén guiando y aparte con las cartas del tarot, o sea súper completos amigos Y empezamos, Aries, tus números mágicos van a ser el número 02, el 11 Tu arcángel Miguel, el fuerte, tu color el rojo Miguel, el arcángel Miguel te dice que debes de enfrentar todas las decisiones con firmeza Que no debes de estar pensando o andar indeciso en cuestiones de los cambios que quieras lograr en tu vida Que el arcángel Miguel te va a estar ayudando para vencer completamente todos los obstáculos Y todos los demonios que tengas presente Acuérdate que Aries es el líder, por eso es el primer signo Y siempre la gente lo va a estar siguiendo Por eso es muy importante tu opinión Aparte te viene un dinero extra que no esperabas Por medio de cuestiones de lotería con los números 02 y 11 Y te viene un proyecto nuevo y una firma de contrato Así que antes de firmar algo trata de leerlo bien No confíes tanto en el amor Acuérdate que si tienes pareja hay que ser un poco desconfiados No celosos, desconfiados para que no te vean la cara Porque el Aries lo último que quiere es que le vean la cara Y te sale la carta de los amantes Aries Así que amores nuevos en esta semana Del signo de Leo, Virgo, Libra Estarán tocando tu puerta Dile que sí al amor Y seguimos con el signo de Tauro Tus números mágicos 04 y 17 Tu arcángel Gabriel Que es el que manda los mensajes Gabriel te manda decir Que debes de escuchar muy bien todo tu intuición Que tienes que llevarte por en cuestiones de caminos más inteligentes Debes de ser más sabio en la toma de decisiones Tauro Si ese amor ya no era para ti Déjalo, debes de empezar a continuar Y últimamente has estado muy pensativo Acuérdate que el Tauro es de carácter fuerte Y siempre quiere hacer lo que él quiere Pero hay veces que es mejor dejar pasar ese tiempo Y tu color, el azul Llénate de colores azules Y te sale la carta de la fuerza Eso significa que vas a salir adelante de cualquier problema Que si estás en trámites, en cuestiones de trabajo Dile que sí Si te vas a hacer alguna cirugía estética o médica Esta semana no Espérate hasta la próxima semana Y seguimos con Géminis Tu color va a ser el color amarillo La abundancia total Tu arcángel Rafael Y tus números mágicos 05 y 21 Cuando tu arcángel Rafael llega a tu signo Géminis significa que te vas a curar de todo Que vas a poder salir adelante de cualquier problema En cuestiones de nervios, hormonales Alguna situación médica que te dice que sí Que es el momento ideal de volver a empezar A estudiar, a tomar una carrera universitaria Que no le digas no al conocimiento Que el Géminis como es el gemelo Tiene mucha inteligencia Pero a la vez mucha pereza Debes de tomar decisiones fuertes No te muevas de tu trabajo Géminis Espérate hasta el mes de agosto Para cambiarte y te sale la rueda de la fortuna Que ahora vas a estar arriba Que todo ese tiempo que estabas abajo Va a quedar atrás Y que te va a estar llegando un dinero extra En cuestiones amorosas Te vuelve a buscar un amor del pasado Dile que sí Todos cometemos errores Géminis Y los Géminis que están solteros Les va a tocar el amor El signo de Libra Aries o Tauro Y para mis amigos de Cáncer Que siguen todavía de cumpleaños Dios me los bendiga Tus números mágicos van a ser El 07 y el 33 Tu color El blanco Úsalo mucho El color blanco En la ropa En todo lo que vayas a usar Tu arcángel Uriel Que significa la fuerza de Dios Uriel es el que te va a dar la fuerza Cáncer Para salir adelante Tomar decisiones Si quieres comprar una casa Hazlo Si quieres comprar un carro Hazlo Que el arcángel Uriel Te va a ayudar Para que tengas esa posibilidad De crecer más Que es el momento ideal De tomar decisiones En cuestiones amorosas Que si te quieres casar O comprometer Hazlo Que te sale la carta de locos Son tiempos de viajar Si estás en planes Si estás en planes de salir de vacaciones Haz lo que vas a estar hablando En cuestiones de estar conociendo Gente nueva También te regresa mucho Un dinero que te debían O te pagan una deuda del pasado Para mis amigos de Leo Tu color va a ser el color verde Tus números 0, 9 y 41 Tu arcángel Tu arcángel Raciel El arcángel de la justicia Leo Que si tienes algún problema legal Si tienes algo en cuestiones de trámites Un crédito Te dice que esta semana se te va a dar Que prendas una veladora Una veladora preferentemente verde o blanca Para que te lleve más esa abundancia Que el arcángel Raciel te va a estar ayudando A abrirte completamente todos los caminos Ya deja la soberbia a un lado Leo Sé un poco más humilde Acuérdate que necesitas Que todos necesitamos de todos Y todos necesitan de ti Así que tienes que ser más comprensible Con todos los demás Y te sale la carta del mundo Que salgas de viaje también Que vayas a visitar familiares Que estés un poco más en tu casa En cuestiones de trabajo Que te concentres más En cuestiones laborales Para que puedas salir adelante Te sale una traición amorosa Amigos de Leo Mucho cuidado en cuestiones amorosas Y para mis amigos de Virgo Tu color mágico va a ser el naranja Que es el color de Dios Tu número es el 12 y el 55 Tu arcángel El arcángel se haría el Que significa la solución De todos los problemas Y la salvación Cuando este arcángel toca tu signo Significa que vas a poder salir adelante De todas las deudas Que te va a llegar un dinero extra En esta semana amigos de Virgo Si tienes alguna enfermedad Por fin vas a ver la cura Vas a ser el apoyo completamente De tus padres Acuérdense que Virgo Es el pilar de la familia Aparte te va a llegar un dinero mágico Por medio de lotería Con los números 12 y 55 Y te sale la sacerdotisa Eso significa la Virgen María Que va a estar iluminando Completamente tu signo estos días Y que hagas todos los trámites Para empezar a crecer más Pon un negocio amigo de Virgo Algo de administración De redes sociales De comunicaciones Y vas a ver que le vas a pegar Para mis amigos de Libra Tu número mágico El 15 y el 26 Tu arcángel El arcángel Chamuel Tu color el violeta El color de los dioses El chamuel significa Que es el camino A la felicidad Al amor Que por fin va a estar tocando Tu puerta Amigos de Libra No le digas Es que Libra es muy complicado En cuestiones amorosas Confunde mucho el amor En cuestiones de amistad Y es el tiempo que te definas Para que le digas Sí al amor Y que venga para ti Y el arcángel Chamuel Te dice que prendas Una veladora Violeta Una veladora Rosa Para que llegue Todavía es el amor Con más firmeza Te sale la carta del mago Una propuesta En cuestiones de trabajo Esta semana te llega Con un dinerín extra Trata de tener dos trabajos Para que te rinda más el dinero Te busca un familiar Para invitarte Un bautizo O un casamiento El amor Va a llegar a tu vida Amigos de Libra Y para mis amigos de Scorpión Su número mágico El 27 y el 50 Su arcángel Jofiel Este arcángel Es muy bueno Es el arcángel De la belleza De ser muy espiritual Tu color va a ser Un gris rojo Trata de combinar El gris y el rojo Este arcángel Con tu signo Scorpión Significa que es el momento Que te quieras más tú Que no veas tanto Por los demás Scorpión Que hagas Que la mejor inversión Es en uno mismo Si te quieres hacer Una cirugía estética Hazte Scorpión Si te quieres hacer Un tratamiento Hazlo Ponte a dieta Pero no utilices pastillas Para ponerse a dieta Porque eso te mantiene alterado También en cuestiones de trabajo Te viene un ascenso En cuestiones laborales Y cuídate de los chismes En cuestiones de trabajo Acuérdate que no debes De hacerte presa De los chismes Trata de ser Más discreto Y te sale Las de copas Que es el momento De construyas Una casa Un porvenir Para ti Y un patrimonio Que es el momento De ahorrar No gastes Por gastar Y cuídate muy bien En cuestiones de enfermedades De piel Trata de ir con tu médico Y para mis amigos De Sagitario Que son completamente alegres Tu número mágico Va a ser el 16 Y el 8 Y tu arcángel Va a ser el arcángel Saquiel Y el color celeste Esto significa Sagitario Que la suerte Está de tu lado Va a ser unos días De mucha abundancia Te va a estar llegando Un dinero extra Aparte te ofrecen Un proyecto nuevo De trabajo Si tienes un negocio Va a empezar a crecer Trata de usar más El color celeste El azul claro Para que eso Te atraiga todavía Más abundancia Y sigue usando Mucho los colores Y también el número 16 Y el número 08 El amor de alguien Del signo de Acuario O Aries Va a estar tocando Tu puerta Para quedarse Es el momento De salir de viaje Y te sale la carta De las de oros Te digo que la suerte Es tuya No lo dudes Pon un negocio Cámbiate de trabajo Invierte en ti Este Ponte a dieta Así igual de simpático Acuérdate que Sagitario es el carismático Del zodíaco Por eso siempre Lo rodea completamente Toda la gente Y es el artista Casi todos los Sagitarios Son los artistas Para mis amigos De Capricornio Te salen los números 35 y 66 Tu Arcángel El Miguel Arcángel Miguel Que va a vencer Cualquier obstáculo Que tengas presente Tu color El rosa El rosa fuerte Acuérdate Capricornio Que eres el más inteligente Debes de volver A empezar a estudiar No dejes a un lado Todas las decisiones Debes de controlarte Más en el carácter Que el Arcángel Miguel Te va a ayudar Para zafarte De todos esos demonios Si tenías una brujería puesta Prende una veladora Al Arcángel Miguel Y vas a ver Que te va a librar De todo ese mal de ojo Y esas envidias Y también te llega Un dinero extra Y alguien del signo De Aries O de cáncer Va a estar muy cerca De ti En cuestiones amorosas Y a estarte ayudando Una persona Muy importante Te ofrece un trabajo Un negocio Amigo de Capricornio Cuida a tu abuelita O a un familiar Grande de edad Que va a andar enfermito En cuestiones de salud Para mis amigos De Acuario Tu número mágico Va a ser el 14 Y el 29 Tu Arcángel Gabriel Y tu color El color aqua Es como un azul claro El Arcángel Gabriel En el signo de Acuario Significa Que oigas A los demás Que hay mensajes Muy importantes Espirituales Para ti Acuario En estos días Que te va a hacer Cambiar completamente Tu vida No te cierres Completamente A las opiniones De tus amigos De tus parejas Un amor del pasado Te busca Que va a ser Del signo Aries O Libra Para volver Acuario Acuérdate que tú eres El relacionista público El que siempre está En los mejores eventos El que siempre organiza todo El deportista Trata de utilizar Todas esas facultades Para salir adelante Te llega un dinerín extra Vendes tu carro Para comprar uno Más reciente Y acuérdate Cuidado mucho En cuestiones de dinero No prestes dinero Amigo de Acuario Porque te roban la suerte Por último Para mis amigos De Pisces Que va a ser una semana Del día 15 Al día 21 De mucha suerte De más abundancia Tu color va a ser El color verde fuerte Tu arcángel Rafael La sanación Va a ser contigo Pisces Tus números mágicos El 13 Y el 77 Y tu carta La luna Eso significa Que la luna Va a estar contigo En todos los sentidos Que el arcángel Rafael En tu signo Pisces Te va a decir Que te vas a aliviar De todos los problemas Que tengas En cuestiones de enfermedad Acuérdate Que tú eres el signo Consentido de Dios Que todo lo que pidas Se te va a dar Que te viene un dinero extra Que vas a poder Construir algo En cuestiones de Trabajo O negocio Que te busca Un amor del pasado Pero trata De dejar esos amores En el pasado Y conoce Gente nueva Preparas un viaje Para finales de mes Que te vas a divertir Mucho con una pareja O con tus amigos Acuérdate que el Pisces Es el médico Es el diseñador Y el arquitecto Del zodiaco Por eso trata De estudiar Esas materias Y sobre todo Estudia otro idioma Inglés Francés Alemán Amigo de Pisces Que eso te va a ayudar Mucho en tu futuro También te va a llegar Una propuesta De ascenderte En cuestiones de trabajo Amigos Dios me los bendiga Estos son los horóscopos Del día 15 Al día 21 De julio Acuérdense Que es muy importante Estarse preparando Y tener estas señales Para podernos guiar En estos días Dios me los bendiga Acuérdense Que los quiere mucho Mono y vidente Ay No se les olvide Dale like 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 Suscríbanse Que próximamente Una sorpresota Que les tengo A todos mis seguidores De mi canal No, no No voy a salir desnuda No, no Ay Lolo Bien mal pensados Que bárbaras Que bárbaras Ay Pero se me caen bien Pero denle like Que es Mono y vidente No voy a salir desnuda No voy a salir desnuda No voy a salir desnuda